Este comunicado ha suscitado reacciones por parte de la Procuradora Popular en las Cortes de Castilla y León, Soledad Romeral, a quien le ha sorprendido y le gustaría saber si ha sido fruto de una unanimidad y consenso de todos los miembros de la plataforma o si se trata de una iniciativa personal. A mí lo que me parece es que lo que manifiesta es un desconocimiento o un no querer realmente saber cuál es la cuestión y la realidad y el problema de esa línea. Es decir, se acusa al consejero de muchas cosas que yo realmente no voy a entrar, pero fundamentalmente se le acusa de no querer firmar ese convenio. Y para firmar un convenio, para que haya un acuerdo, para que haya un consenso, tiene que ser cosa de dos. Y en este caso, los convenios que firma la Junta y que tiene firmados con Renfe, operadora, con otras líneas deficitarias, es un convenio de servicios, pero de financiación de los costes del servicio, no de implantación de los servicios. Por lo tanto, entiendo que una vez más se quiere confundir, se quiere desviar la atención y, desde luego, la competencia, la responsabilidad y el problema de la línea ferroviaria es del Ministerio de Fomento. En este caso, su titular es el ministro José Blanco. Y la verdad es que, hombre, yo creo que también por parte de la plataforma se tendría que hacer algún tipo de reproche al Ministerio, al Gobierno de la Nación y al Partido Socialista. Gracias.